18 de noviembre, día de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, patrona de los Zulianos. El pueblo rinde homenaje a su amada chinita con genuinas manifestaciones de fervor religioso. Misas, procesiones y serenatas al son de la Gaita Zuliana se escuchan en toda la festividad en honor a la Virgen. Una gran celebración que cumple 313 años como milagro de la renovación mariana en el retablo más querido por los Zulianos, el de la Virgen de Chiquinquirá. La gran familia del sector eléctrico se une a esta celebración. Bendice a Nuestra Amada Venezuela.